Luego de varias horas de espera, hasta que el reloj marcó las 7 de la noche, Eric B., uno de los reos que había escapado del Centro de Detención Provisional de La Libertad, él era el último. Se encontraba prófugo, pero decidió entregarse de manera voluntaria a la justicia. Y esta acción fue coordinada por la Dirección General de Inteligencia y la Policía Judicial. Entonces estamos aquí preocupados porque antes salió una declaración del abogado del defensor de las policías diciendo que él es el que, como que él es el que mentalizó todo eso, cuando las cosas no son así. Eric, 20 años de edad, es un joven que se dedica a la pesca, pero sobre él pesa un proceso judicial por el robo de una motocicleta, presumiblemente. Cuando ha estado por ahí a otro lado, donde la suegra, yo le he dicho, vente, me he ido a trabajar, él venía a filetear conmigo, yo no sé por qué, me lo acusan a mí. Por ahora Eric tendrá que afrontar los cargos que pesan sobre él, esperar lo que determine la autoridad competente sobre este caso. Pero estoy arrepentido y me voy a entregar voluntariamente porque tengo familia y tengo a mi hijo, si me entienden, y por mi hijo tengo que cambiar y uno tiene que cambiar porque es padre. Con esta entrega voluntaria, la Dirección General de Inteligencia y la Policía Judicial, aquí en la provincia de Santa Elena, logra la recaptura de todos los prófugos. César Arizaga, Noticiero 1.